...de la conexión. La gente quiere conectarse con gente real. No con memes que están ahí atrás. Haz un post. Un post que tenga un copyright. ¿Qué es un copyright? Pues efectivamente poner ese texto que va a tocar todos los dolores de las personas. Que va a tocar todos sus placeres y la transformación que le puedes ofrecer. Y ahí yo toco... Les hago una pregunta. ¿Cuál es mi fórmula? Hace dos años atrás me mostraron la oportunidad de aprender. Ya había emprendido muchas veces. Fracasé en todas. Así que cuando me volvieron a hablar, no quería saber de esto. Tal vez hay muchas personas que ya les han hablado de negocio. Ya les han hablado de pirámides. Ya han emprendido. Ya han fallado. Ya han entrado a otros multiniveles. Ya han hecho otras cosas. Y no les ha funcionado. Pero cuando han escuchado... Cuando han visto tu texto. Han leído. Ya han visto tu contenido. Les ha parecido genial porque se han identificado con vos. Ese es un buen copyright. Tocar todos sus dolores. Tocar todos sus placeres. Tocar sus transformaciones. Y tenerlo ahí. Siguiendote. Pon una buena imagen. Un buen video. Entra. Nuevamente te digo. Entra a las páginas de los líderes para que veas qué están haciendo ellos. Qué están subiendo. Qué imágenes. No vayas a copiar su imagen. Cuidado. Lo veas al Nils ahí exponiendo. Y vos la misma imagen del Nils pongas. No. Trata de hacer algo igual a él. Y obviamente tiene que tener tu página. Tiene que tener una buena descripción de ti. Ponle ahí. Soy emprendedora. Pura sangre. Me encantan los negocios. Emprendedor al 100%. Conozco. Y ahí pongo las banderas de todos los países que conozco. Negocios digitales. Únete a mi comunidad privada. Obvio. Ni siquiera les pongo. Dale click a este link y me compras. Aquí está para que te venda. No. Únete a mi comunidad. Ahí en mi comunidad. Te voy a demostrar que esto sí funciona. Sin necesidad de vender. Maneja estados. Estados que llamen a la acción sin llamar a acción. Y aquí está lo que hablaba anteriormente. Y me decían. ¿Cómo llamo a la acción sin llamar a la acción? ¿Cómo es esto? Ahí puedes ver estados que hoy en día utilizan gran parte de mi equipo. Lo que todos sabemos. En un lado, alguien está mostrando un depósito que ha hecho una persona. En otro lado, alguien está mostrando el ingreso de una persona a su equipo. Otro líder está dando motivación. Más allá, están hablando cómo alguien está interesado en invertir en el negocio. Conociendo personas maravillosas. Otra líder de Cochabamba. La reunión que ha tenido con su equipo. Y quiero que veas que cada uno de estos estados, casi siempre se están etiquetando entre ellos. ¿Y sabes por qué es eso? Porque ahí revientas el algoritmo de Facebook y de Instagram. Cuando te etiquetas con las personas de tu equipo, cuando los etiquetas, haces que cuando alguien te siga, cada vez que entre a su Facebook, solamente le salga de principio tu historia. Porque tienes interacción con otras personas. Entonces, cuando entren ellos a Facebook, van a ver, uy, Heidi, nuevamente, a ver, ¿cuál es su historia? Aquí ganando dinero. Ah, genial. Al día siguiente. Pucha otra vez la Heidi ahí al principio. Mira, ¿qué ha pasado? ¿Qué está con su equipo? Oye, bien, le va. ¿Qué estará haciendo, no? ¿Por qué estará ganando en dólares? ¿Qué hará? A ver, le escribiré. Te das cuenta que ninguno de ellos, en estos estados, dice, pídame link para unirte a mi equipo. ¿Quieres aprender a ganar dinero? Mira, así lo hacemos. Nadie. Todos llaman a la acción. ¿Con qué? Con resultados.